Ecuador lo logró, se lleva el oro, la medalla de oro, pero espérate un momento, no por los Juegos Olímpicos. El último estudio de Inside Crime determinó que Ecuador es el primer lugar y corresponde al país que se ha convertido en el más violento de Latinoamérica. Le preguntaron a Daniel Novoa, ¿qué estás haciendo hermano? Se demoró ocho meses para inaugurar una escuelita. Mientras que a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, le preguntaron sobre la situación de Venezuela, al cual vamos a hacer un pequeño análisis, un zoom, sobre lo que está pasando en nuestra hermana nación de Venezuela. Así que empezamos, amigos y amigas, si no lo han hecho, les invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal y empezamos. Porque en una actividad de la prefectura, pues un periodista pensó que la mejor oportunidad se la había presentado y le preguntó sobre si ella va a pronunciarse sobre lo que está pasando con Venezuela y las elecciones donde ganó Nicolás Maduro. Veamos. Todavía no la vamos a anunciar, pero esa va a ser una alianza ahora con una empresa privada de nuestra ciudad, en un lugar como Montesinaí, que requiere muchísimo de la clasificación de los barrios. Y también es un reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres, que se llama el trabajo del cuidado, que es el trabajo de fe. Bueno, está bien. ¿Cuál es su posición frente a lo que está acondecido en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, estamos hablando en este momento de lo que pasa en la prefectura. Y en cuanto a lo que usted me comenta de Montesinaí, esto es para motivar a las mujeres a que se conviertan en unas emprendedoras. Estamos en un momento hablando de Montesinaí, no estamos hablando de Venezuela. Luego hizo una publicación, dice Marcela Guiñaga, ahorita no joven, estoy trabajando por la provincia. Para eso me eligieron, primero Guayas, luego la política. Ayer entregamos la tercera manzana de cuidado en Guayaquil. Estos espacios nos ayudan a bajar los indicadores de violencia y a disminuir las brechas de desigualdad. Posdata, nuestro sistema de cuidado en las manzanas y convoy han atendido a cientos de venezolanos. Esa es la diferencia entre hacer y decir. Ahí fue el pronunciamiento de ella. Mientras tanto, y por acá, acercándonos a lo que está pasando en Venezuela, aparece Corina Machado. Ella dice, me emociona decirles que ahora sí, ya tengo las actas y en las cuales se prueba que el verdadero presidente electo es Edmundo González. Vamos a ver qué pruebas serán, vamos a enterarnos y a ver si esto le funciona para cambiar la situación que pasa en Venezuela. Muy difícil, veamos. Informaciones que compartí con todos los venezolanos. Es un milagro. Es un milagro. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócrata del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. Ok. ¿Y cómo es eso? Lo logramos. Lo logramos. Me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas. ¿Ya? Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Porque con las actas que nos faltan, aunque el CNL expusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Edmundo. Con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos. La diferencia fue tan grande, tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos, en todos los sectores, en todos ganar. Tenemos grandios. No sé. La situación sigue igual. Maduro sigue en el poder, más respaldado que nunca. Y me aterra mucho que don Edmundo González ni él se crea que ganaron. Ni él cree ese cuento, la verdad. Qué pena, ¿no? No sé qué va a probar la señora Corina Machado. Sin embargo, ya tenemos las primeras acciones de parte de Maduro en la presidencia de Venezuela. Y es suspender relaciones diplomáticas con Argentina, con Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Todavía Ecuador no entra en ese grupo. Y a pesar de que el presidente Novoa, pues está pidiendo una sesión especial con los agentes de la OEA para intervenir en las elecciones que se dieron en Venezuela. Pero bueno, sigamos por favor, ya que acá también hay muchísimos problemas. Y sí, Ecuador se lleva la medalla de oro, pero espérate un momento, no se me emocione mucho. Ese primer lugar corresponde a que Ecuador es el país que se ha convertido en el más violento de Latinoamérica. No es nada de sentirse orgulloso, con mucha lástima lo digo. En el 2017, Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Qué fue lo que pasó en siete años? Están solamente siete años. Y si tú crees que me estoy inventando estos datos, la fuente es Insight Crime. Este análisis, este estudio lo hace a todos los países de Latinoamérica. Y bueno, con el 44.5%, Ecuador es el país que estaría pues liderando esta encuesta bastante dolorosa. Dolorosa, ¿no? Como el país más violento de Latinoamérica. Pero bueno, presidente, ¿qué está haciendo? Por favor, dígame algo. Ayer asesinaron a tres mujeres en el oro. Los transportistas piden más seguridad. Novoa, por favor, cartón haz algo. Por favor, que alguien le mueva por lo menos ahí con un palito para que haga algo. Nada, ahí lo vemos comiendo con la boca chueca. Nada, señoras y señores. Mientras tanto, Mónica Palencia a un juicio político recontra seguro. ¿Qué dice Rafael Correa por acá? La violencia luego del show. Ya basta. En tus manos está cambiar esta tragedia. Toda nuestra solidaridad con nuestro entrañable Durán. Así entraba Durán. Así entraba con tanquetas. Todos vieron al presidente en estas escenas. Que llegaba a salvar Durán. Así decía, que nadie se había arriesgado tanto como él. Y que llegó con todo a recuperar a Durán y devolvérselos a los duraneños. Listos para tomarnos Durán. No venimos a Durán solo un día. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. Ok. Pero ni se tomó Durán ni acabó con la violencia. Aunque se prometió lo contrario, tras el evento no se vio nuevamente un despliegue similar. Al día siguiente de los anuncios oficiales se reportaba una nueva muerte violenta en la cuarta etapa del recreo. Al día siguiente y los militares y la policía y los operativos. Solamente fue un momento para las cámaras, él entrando con el chaleco, con el casco. Nada más. Lo que sigue pasando es Durán. No hay ningún cambio en absoluto, para nada. No hay ningún cambio en absoluto, señoras y señores. Hago estas pausas por el tema derecho de autor. Está un video con parte de reportaje de Coavisa, de Teleamazonas, la propia prensa derecha que debería estar con Oboa. Pero no pueden tapar, no pueden defender lo indefendible. Es que al día siguiente policías y militares desaparecieron. Oiga, no hay un policía. No lo hay. No hay nadie. Nadie. No se aparece nadie. Y mire. Vean los locales comerciales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. De doce, solamente dos están con las puertas abiertas. Pueblo desierto, ¿no? Durán, en tierra de nadie. Qué pena. Por ahí estaba revisando una información bastante alarmante. El alcalde Durán está pensando en renunciar. Pues estaba revisando, ¿ah? Así que, ¿qué va a pasar? Obviamente, ¿no? Ve que de parte del gobierno dicen que el riesgo de Chonillo es bajo. O sea, tiene que defenderse ahora del crimen organizado y también del gobierno. Pobre Chonillo. ¿En qué manos está Durán? Sigamos. La violencia luego del show. Upa. Todas las portadas de los medios de comunicación. Y eso que el puesto de mando militar y policial estaba en Durán. Es esta. Tras el ataque armado que dejó dos bomberos fallecidos en la ciudadela Maldonado del Cantón Durán. La mañana del sábado 27 de julio. Pero así es como te mienten y diciendo que resuelven. Y abrieron fuego. No están resolviendo. Qué pena. Sigamos. Por favor. Ocho meses. Una escuelita. Ocho meses. Una escuelita. Recién se pudo inaugurar, señoras y señores. Ocho meses. Llegaba Durán supuestamente a tomar el control. Ocho meses. Y no ha pasado absolutamente nada. Sin pena ni gloria. Más pena que gloria, obviamente. Y muchos ministros que han solamente mostrado su ineptitud hoy están pasando por el ojo crítico de la Asamblea Nacional hacia un juicio político. Hoy ya tenemos a dos nombres más que se estarían sumando a esta lista de ministros del presidente Novoa que estarían enfrentando un juicio político. La primera, Gabriela Sommerfeld. La siguiente, Mónica Palencia. Luego, el ministro Luque. Ojo con eso. Y ahora se suma Juan Carlos Vega, el ministro de Economía y Finanzas. Y todo por ese acuerdo con el FMI que lo sigue manteniendo muy sospechoso, en total sigilo y no quieren decir cuáles fueron las cláusulas que Ecuador tuvo que firmar para tener algún tipo de financiamiento del FMI. Ojo con esto. Antes de empezar. Valentina Centeno de ADN dijo que cómo puede ser posible que estos asambleístas no dejen hacer porque Ecuador busca el financiamiento por todos lados. Dice ella, no hacen ni dejan hacer. Vamos a ver, por favor. Por parte del ministro de Economía en función del artículo 131 de nuestra Constitución. Por lo expuesto, quería finalizar que nosotros como mesa legislativa, como bancada, también hemos recomendado este informe para que se declare el acuerdo del FMI como ilegítimo. Por cuanto cumple, no cumple con la normativa citada. Que se inicie pues también un juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, por incumplimiento de funciones y al no haber considerado los requisitos constitucionales para la firma de los tratados internacionales de conformidad con lo dispuesto por la normativa citada. Para terminar, es importante nuevamente resultar que nuestra comisión está compuesta, sí, por asambleístas de diversas visiones políticas, pero que han asumido una de manera responsable y patriótica justamente esta función encomendada por el Pleno, pero por y sobre todo por el pueblo ecuatoriano que son por y para quienes nos debemos. Muchas gracias. Ojo con eso y por acá dos vídeos más para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas a nuestra comunidad. Un abrazo a todos. Chau.